Desde hace ya tiempo, más que hablar de una buena fotografía, que yo creo que ahora mismo con todas las automatizaciones y la cantidad de programas y posibilidades de manipular las imágenes fotográficas, hacer una fotografía yo creo que está prácticamente al alcance de todo el mundo. Lo que me interesa más es ese campo intencional dotado de coherencia que supone hacer un proyecto. A mí lo que me interesa ahora mismo, desde hace ya tiempo, es acompañar a los alumnos a que profundicen y se den la libertad de explorar aquellos argumentos, aquellos impulsos que configuran sus proyectos. Esto es lo que realmente me interesa. Entonces yo diría que los proyectos deberían estar dotados de coherencia, de consistencia y estar nutridos de elementos de orden vital, humano, de una reflexión en torno a la forma, y con eso no estoy diciendo en absoluto que me interese el formalismo, sino que los contenidos formales son el soporte, el interfaz inmediato de una obra, y por supuesto que esos contenidos formales expresivos y que las metáforas que se llevan de ellos estén articuladas en torno a una arquitectura conceptual consistente. Gracias. Gracias. Gracias.